Bienvenidos a otro vídeo, en el día de hoy vamos a comentar la oficialidad de la renovación de Luka Modric Vamos a dar una opinión respecto al caso y atención al pivote, al mediocampista que más cerca está actualmente de fichar por el Barça Después de evidentemente el fichaje de Ilkay Gundogan, empezamos ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo después de haber ya informado la oficialidad del fichaje de Ilkay Gundogan con el FC Barcelona Con detalles, con mi opinión, lo tenéis incluso al final de este vídeo, os lo pondré por aquí por arriba por si todavía no lo habéis visto Bien, toca hablar de más noticias, recordad que incluso dentro de un par de horas, dos, tres horas Hay más noticias que me gustaría comentaros, así que estad al tanto suscribiéndoos al canal Vamos a comentar la oficialidad del fichaje de Luka Modric por el Real Madrid Era ya un secreto a voce, ya estaba todo prácticamente anunciado, ya informado con Here We Go y demás La realidad es que ya es oficial, Luka Modric renueva una temporada más con el Real Madrid Renovación hasta el 2024, este es el comunicado oficial del Real Madrid Que pues lo ha hecho oficial, yo que sé, a lo mejor 40 minutos después tras el fichaje de Gundogan por el Barça Comunicado oficial, el Real Madrid Club de Fútbol y Luka Modric han acordado la ampliación del contrato del jugador Que queda vinculado al club hasta el 30 de junio del 2024 Luka Modric llegó al Real Madrid en 2012 en sus 11 temporadas defendiendo nuestra camiseta Ha disputado 488 partidos, uy cuidado que llega a los 500 eh Luka Y ha jugado 23, bueno ha ganado perdón, 23 títulos, 5 Champions League No está nada mal, no está nada mal, las mismas que tiene el Barça 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España Modric ha conquistado en su trayectoria como madridista los máximos galardones individuales Como el Balón de Oro en 2018, el premio The Best al jugador de la FIFA en 2018 El premio al jugador del año de la UEFA 2017-2018 El Balón de Oro del Mundial de Clubes 2017 Y esta temporada ha formado parte del 11 Mundial de FIFA FIFA Pro por sexta vez en su carrera Además fue Balón de Oro del Mundial de Rusia y Balón de Oro en el Balón de Bronce, perdón En el Mundial de Qatar, nada mal, lo quita Modric, ¿no? Bien, yo creo que es una buena renovación Pero sí que somos conscientes de que Modric va a jugar muy poco en el Real Madrid ¿Por qué? Hay dos motivos principales entre seguramente otros Que tenga que asumir y aplicar Carlo Ancelotti esa temporada con el Croata Una, se ha fichado a Jude Bellingham para que juegue en esa posición de Luka Modric ¿Vale? Y Bellingham va a ser titular indiscutible, seguramente Dos, Luka Modric va a seguir con la selección croata y va a disputar la Euro 2024 Por lo tanto, va a evitar fatigarse, lo van a evitar también que se fatigue Y por supuesto, van a evitar que se lesione para jugar tal vez su última competición internacional con su país Por lo tanto, considero que Modric no va a jugar mucho Sí que lo veo necesario, ¿no? Para hacer una transición leve y no tan radical, ¿no? De veteranos a jóvenes ya de repente, como pasó por ejemplo con Casemiro y Schoamení Que fue una transición muy rápida Pues considero que está bien, ¿no? Que se renueve una temporada más a Toni Kroos, a Modric Pero con un perfil más secundario y que los jóvenes tomen un poquito más de responsabilidades Pero con la ayuda y la experiencia que le puedan aportar estos futbolistas que han ganado tanto en el Real Madrid Así que ahí tenemos una gran generación de jóvenes Camavinga, Schoamení, Bellingham, Ceballos que ha sido renovado cuatro años más Pues entre otros, ¿no? Entre otros que seguramente... Valverde, ¿no? Pero creo que Valverde esta temporada jugará más de extremo derecho que de mediocampista Porque sí que es cierto que a día de hoy hay overbooking en el medio del campo del Real Madrid Y vamos con la información Barça porque se ha comentado lo siguiente de Dani Parejo, señoras y señores Porque ayer sí que Rodríguez, ¿vale? Informó de lo siguiente Un hombre que ya estaba encima de la mesa hace tiempo Gusta a Xavi desde siempre Y puede sorprender por su edad, pero se explica bien por la situación económica del club Es Dani Parejo Xavi quiere reforzar el centro del campo del Barça Su lesión es Zubimendi, pero lo ve prácticamente imposible Han salido nombres como el de Kimmich, que rápidamente fue descartado Brozovic, que también ha sonado para el Barça, que acabará marchándose a Arabia Saudí Y llegados a este punto, hay mejores opciones low cost Y la que tiene más peso actualmente es la de Dani Parejo 34 años Acaba contrato el año que viene, pero tiene una cláusula liberatoria que podría irse casi gratis Desde el Barça admiten que el fichaje de Parejo es una posibilidad real Desde el cuerpo técnico admiten que es un perfil que gusta mucho Es mejor en la construcción que en la destrucción Pero Parejo parece que encaja perfectamente, insisto, gusta mucho al Barça El entorno del futbolista lo ve bastante factible Está el tema un poco más avanzado de lo que podría pensar la prensa No está cerrado, pero sí está bastante avanzado lo de Parejo al Barça Y todo parece que acabe fichando antes de que empiece la gira de la pretemporada del club blaurana Esa es la información exacta de Sique Rodríguez con Parejo Que parece que es un fichaje inminente en el Barça Y luego también se ha estado comentando lo de Oriol Romeo Donde Gerard Romero ha matizado que incluso podrían llegar los dos Dani Parejo, con una, lo dicho, con esa cláusula liberatoria casi gratis Al ser Oriol Romeo una operación bastante low cost Podría tal vez el Barça asumir los dos fichajes De todas formas, insisto, aunque vaya Parejo y Oriol Romeo al Barça Considero que serían dos para ser suplentazos Habría overbooker en el centro del campo Y ahí pues intentaría yo creo que el Barça ejecutar salidas Si es que puede Con Kessie y con, pues no sé, con alguno que otro Pero bueno, en definitiva tendrían a un pivote muy puro Como es Oriol Romeo Tendrían a Parejo que tampoco es destructor No es un pivote de estos Que podría hacer un relevo de busques Ni mucho menos Por lo tanto, yo me sigo manteniendo Que la titularidad absoluta Yo creo que la tendrá Gundogan, Pedri y Frenkie de Jong Y luego variando con Gabi un poquito Parejo pues también rotaría Oriol Romeo pues en algunos partidos Donde se tenga que defender bastante mejor Pues lo pondrían ahí para hacer de destructor Porque creo que Oriol Romeo estaría en el Barça Supuestamente se llega a fichar Como el único destructor del FC Barcelona Porque Kessie no es destructor, por ejemplo O sea, que sí incluso es llegador Que sí incluso lo hemos visto Pues bueno, con características ofensivas Tal Es también, se le da también bastante bien defender Pero no es un destructor como tal Como Oriol Romeo Entonces el Barça con Oriol Romeo Conseguiría ese tipo de perfil Pese a que sea un jugador, pues bueno Pues por medio, ¿no? Un jugador que tampoco es un crack Pero son operaciones low cost Que el Barça podría ejecutar Para tener una plantilla amplia Y para tener, pues, fondo de armario Y jugadores de diferentes perfiles En fin, aquí os dejo este vídeo Dejadme la caja en los comentarios ¿Qué opináis sobre la renovación de Luka Modric? ¿Creéis que al Real Madrid le sobraba esta renovación? ¿Creéis que lo han hecho bien? Recordad que luego más tarde Más vídeos de noticias Y dejadme la caja en los comentarios ¿Creéis que finalmente los nuevos fichajes del Barça En el centro del campo serán Parejo y Oriol Romeo? ¿O Oriol Romeo? Dejadme la caja en los comentarios Creo que al final el Barça También podría cometer esos fichajes De Vitor Roque También de un lateral derecho Pese a que incluso haya dicho Gerard Romero Que está bastante complicado a día de hoy Con el tema de inscribir jugadores Esto lo dijo ayer Gerard Romero No lo digo yo Así que nada Nos vemos en un siguiente vídeo Suscribíos si os ha gustado Y nada Like si queréis más noticias Nos vemos más tarde